bienvenido a diariamente con la biblia un espacio donde todos los días estudiamos un capítulo de la palabra de dios la palabra de dios nos enseña nos ilumina nos marca el camino la palabra de dios es eterna quédese con nosotros en este vídeo acompáñenos y en un momento comenzamos qué tal bienvenidos nuevamente gracias a dios por un nuevo día una nueva mañana y una nueva oportunidad de leer este capítulo aquí en diariamente con la biblia saludos a todos venimos ahora a leer el capítulo número 5 después del pasar el jordán bueno que dice el señor esta mañana vamos a pedir la bendición de dios padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre gracias por darnos una nueva oportunidad un nuevo día y junto señor con nuestros amigos amigas a estudiar una porción de tu palabra ven con nosotros en esta hora en el nombre poderoso de jesús amén muy bien en capítulo número 5 bueno cuáles son las indicaciones de dios dice así cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del jordán al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron como jehová había secado las aguas del mar del jordán delante de los hijos de israel hasta que hubieran pasado desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de israel los enemigos temblaron quien podía abrir el mar quien podría abrir el río sólo una mano poderosa los pueblos temblaron desfalleceron esta mañana el señor si está contigo él ha prometido que aún tus enemigos aquellos desfallecerán de temor porque la mano de jehová dirige tu vida y note lo que dice en aquel tiempo jehová dijo a josué hazte cuchillos afilado y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de israel y josué se hizo cuchillos afilados circuncidó a los hijos de israel en el collado de aralot esta es la causa por la cual josé los circuncidó todo el pueblo que había salido de egipto a los varones todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después que salieron a egipto recuerde usted la generación antigua habían muerto por no confiar en dios habían muerto en el desierto y esta era una nueva generación al que moisés antes de morir les dio indicaciones por lo tanto no estaban circuncidados y entonces dice la palabra de dios pues todos los pueblos que habían salido habían sido circuncidado más todo el pueblo que había nacido en el desierto el camino después que habían salido de egipto no estaban circuncidados porque los hijos de israel anduvieron por desierto 40 años hasta que los hombres de israel que habían salido de egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron la voz de jehová a la cual les juró que no dejaría ver la tierra del cual jehová había jurado a sus padres que les daría tierra que fluye leche y miel porque por la incredulidad por no creer por desobedientes habían muerto en el desierto no se les dio la oportunidad de entrar a la tierra de canaán sino que quedaron sepultados excepto josué y calé porque ellos si confiaron en dios entonces esta nueva generación no estaba circuncidada la orden de dios dice vayan y circunciden lo dice así y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron y jehová dijo a josué hoy ha quitado de vosotros en lo pueblo de egipto por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado hilgal hasta hoy y los hijos de israel acamparon en hilgal y celebraron la pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de jericó ya estaban en jericó ahí por eso ellos ahí celebraron la pascua al otro día de la pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas que maravilloso ahora estaban ya disfrutando de la tierra nueva nueva maíz uva todo nuevo recogido de esa tierra y dice el texto y el maná cesó al día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra y los hijos de israel nunca más tuvieron maná sino que comieron de los frutos de la tierra de canaán aquel año dios está cumpliendo su promesa ahora ellos ya están en la tierra canaán en la tierra nueva en la tierra que se le había prometido a sus padres disfrutando de los frutos de ello y cesó el maná ya no había necesidad ellos ahora tenían que disfrutar de las bendiciones que daba la tierra de aquel tiempo estimado hermano amigo llegará el día en que ahora disfrutaremos de la tierra nueva de la canaán celestial y la palabra de dios ahora personalmente él nos hablará del mensaje de su amor de su bendición y así qué maravilloso es saber que ellos ahora ya están del otro lado del jordán estando josué cerca de jericó alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante del cual tenía una espada desenvainada en su mano y josué yendo hacia él le dijo eres de los nuestros o de nuestros enemigos qué valor de josué josué estaba tan seguro que dios estaba con él no tenía miedo de nada josué estaba con él no tenía miedo de nada josué un nombre determinado un nombre que había totalmente confiado en el señor vio a alguien alguien que estaba allí con una espada desenvainada él inmediatamente corró corrió con esa valentía diciendo eres de los nuestros o de nuestros enemigos qué determinación dios le había dicho mira que te mando que te esfuerces y seas valiente josué había entendido que la mano de dios estaba con ellos así que él no tenía miedo sin importar quién fuera querido amigo dios nos ha llamado nos ha dado espíritu nos ha dado espíritu de valentía no de cobardía espíritu donde tenemos que enfrentar todo tipo de obstáculos pero siempre con la bendición de dios y él respondió dice aquí el texto él se fue con mucha determinación sin miedo dice así él respondió no más como príncipe del ejército de jehová he venido ahora entonces josué postrándose de su rostro en tierra le adoró y le dijo que dice mi señor que dice mi señor a su siervo en realidad ese personaje que se apareció era cristo porque josué le adoró y el único que merece adoración es cristo un ángel no acepta adoración allá en el libro de apocalipsis dice cuando un ángel quiso adorarlo cuando cuando juan quiso adorar al ángel al ángel le dijo no lo hagas soy consiervo tuyo adora a dios adora a cristo y el que se presenta delante de josué en medio de la oscuridad es cristo trayendo una espada trayendo la palabra del señor trayendo la espada de dos filos que puede destruir que penetra hasta la coyuntura hasta el tuétano y hasta la coyuntura del alma palabra del señor esta mañana dice yo soy jehová el que te guarda él es su palabra su palabra tiene vida y es eterna y de la respuesta de cada uno de nosotros debe ser de adoración de reconocimiento total a jehová de los ejércitos dice la palabra de dios y adoró y dice que dice mi señor a tu siervo esta mañana podamos decirle al señor señor que tienes para nosotros qué indicación tienes en tu palabra porque tú eres eterno entonces dice ahí y el príncipe del ejército jehová respondió a josué quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo y josué así lo hizo donde dios está se santifica donde dios pone su pie pone su mano se santifica esta mañana deja tu vida en las manos de dios y él santificará tu vida santificará tu hogar santificará tu trabajo pero la respuesta de cada uno de nosotros tiene que ser de adoración de reconocimiento como josué lo hizo josué dejó un lado sus armaduras y vino y reconoció al príncipe de su ejército jesucristo y le dijo dime que tengo que hacer jehová de los ejércitos que esta mañana que esta mañana frente a la espada que es su palabra digamos señor ayúdame a hacer lo que tú quieres que haga y esta mañana es lo que tú puedes decir está este en esta ocasión en su palabra por eso la bendición dice jehová te bendiga y te guarde jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz padre nuestro que estás en el cielo ayúdanos a reconocerte como el único dios todo poderoso y ayúdanos a recibir tus indicaciones para llegar a la patria celestial enséñanos ilumínanos con el poder de tu espíritu santo en el nombre de jesús amén que dios te bendiga nos vemos mañana nuevamente aquí en este mismo canal aquí en este canal es que suscríbete comparte y también comenta y dale like a este a esta pequeña lectura de la palabra del señor nos vemos mañana con el siguiente capítulo bendiciones y